Ya sé que te doy asco, pero yo no soy el asco, el que te robó el microbotón Tena, yo no soy un hombre bobo, que va a cometer un robo contra el duelo de tu corazón Vivo a yo con mi historia, recorriendo las bodegas, cuando vi en tus ojos del color azul del mar Me querida y resistirme así, vamos mire, que estabas en papel de malla Pero hay que ver que no de nada, me ha dado esa detallada Si me ha marido, un randino, yo no lo más culero, yo no sé que te doy asco, pero yo no olvido asco, el que te robó el microbotón Tena, yo no soy un hombre bobo, que va a cometer un robo contra el duelo de tu corazón ¡Vivo a yo con mi historia! Tena, yo no soy un hombre bobo, que va a cometer un robo contra el duelo de tu corazón Tena, yo no soy un hombre bobo, que va a cometer un robo contra el duelo de tu corazón Tena, yo no soy un hombre bobo, que va a cometer un robo contra el duelo de tu corazón ¡Vivo a yo con mi historia! Y hay que ver que no de nada, me ha dado esa detallada Me haya marido, un randino, yo no lo más culero, yo no sé que te doy asco, pero yo no soy un mon Como el sol, como el sol, como el sol Como el sol, como el robo, el amor de negro O sea el dueño de tu corazón De tu corazón, de tu corazón, de tu corazón Una venta, ¿sí? Venga, va